muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal aquí les traigo este nuevo vídeo de cómo descargar el world on shatter pdf bueno este world on shatter pdf se lo recomiendo bastantísimo este world on shatter es como adobe acrobat ready o adobe pdf pero les recomiendo aquí este world on shatter porque la verdad me ha funcionado bien y la verdad no me ha fallado nada la verdad es muy completo el programa así que sin más que decir empecemos con el tutorial bueno chicos aquí estamos de vuelta bueno comencemos al grano bien aquí está aquí va a estar el chivo world on shatter pdf el que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo ustedes le dan a la descripción del vídeo en el link y se lo van a descargar ok mientras ya está descargado todo le vamos a dar a extraer aquí se nos va a extraer todo el archivo todo lo que está aquí adentro bien guardar el chat en pdf le vamos a dar aquí pdf pro full full en español obviamente vamos a ejecutarlo como administrador bien disculpen si la presenta un poco lenta así que vamos a esperar un ratico aquí ok ok aquí le va a aparecer seleccione el idioma de la instalación español obviamente no ok le vamos a dar en siguiente acepto el acuerdo aquí en la carpeta aquí el donde van a poner su carpezo la dirección donde lo quieren instalar vamos a crear icono aquí está para todos los usuarios o solo para el usuario actual yo lo va a dejar como está siguiente ok ahí se está instalando esperemos que se instale todo bien se está instalando rápido muy bien aquí aparece el icono de word sharing que ya está instalado terminando instalación muy bien aquí que vamos a hacer dice iniciar el programa le vamos a dar en esta casilla no añadir el menú contextual no establecer como el programa de pdf pero por defecto yo lo voy a dejar por defecto porque me gusta más este que 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 el adobe es correct el adobe pdf así que lo voy a dejar por defecto muy bien una vez terminado el programa de instalarse le vamos a dar clic derecho ahí en el programa vamos a abrir la ubicación del archivo una publicidad aquí una publicidad del archivo y ya vamos a darle a abrir todo eso en el archivo ok muy bien aquí no vamos a la carpeta aquí que está en el crack pdf el men bien vamos a darle copiar vamos a darle pegar aquí ok vamos a darle ejecutar como administrador muy bien aquí dice word on share en pdf 7 pro vamos a darle en esta casilla que está el off que es para bloquear no es para bloquear el internet suyo ni nada por el estilo es para bloquear el acceso al internet a word on share pdf vamos a darle patch en parchear muy bien dice que ya el parche está listo ok vamos a darle aquí vamos con el otro que es el project pdf vamos a darle copiar vamos a darle pegar y vamos a iniciarlo muy bien cerramos allí y le damos parchear muy bien ahí se le va a abrir el word on share por ejemplo aquí no se van a registrar ni nada ya está full pro aquí está ver word on share pdf element pro no necesitan que si un serial no necesitan nada de eso bueno chicos espero que les haya gustado el pequeño tutorial este tutorial rapidito así que voy a dejarle esto en la descripción en la descripción del vídeo el link para que se dé para que se lo descarguen así que chicos nos vemos en otro próximo vídeo bye bye y y y y y y y y y Gracias.